el veredicto, ese veredicto alcanzado por el jurado, podríamos decir dividido y sus implicaciones. Buenas noches licenciado, saludo. Muy buena noche, buena noche a todo el público que nos ve y nos sintoniza a través de UAPA Noticentro. Bueno, el delito de robo de auto o carjacking como se dice en inglés, no acuerdo, que no es lo mismo que no culpable. Correcto. Y en el del uso de arma que culmina con la muerte de una persona, no acuerdo, que no quiere decir que no culpable. ¿Cuál es la implicación, tomando en cuenta que en el caso del secuestro que culmina con una muerte y el de la muerte de un bebé por nacer, sí hubo una determinación de culpabilidad? Pero esos dos de no acuerdo, ¿cuál es la implicación que hay? Bueno, en esencia, esos dos delitos que no se alcanzó un acuerdo, el gobierno de Estados Unidos, entidades del Departamento de Justicia Federal, tiene la opción de volver a radicar nuevamente porque no hubo una consecución, es decir, no hubo un resultado en cuanto a esos dos. Sin embargo, en términos prácticos, cuando notamos de que sí hubo una convicción en cuanto a otros dos, en términos de lo que es la pena, en secuestro, es exactamente la misma pena máxima que conlleva lo que es un carjacking o lo que en este caso no se llegó a un acuerdo. Así que en ese aspecto, a mí me parece que el jurado fue bastante sabio, en mi opinión, porque nosotros los analistas, al igual que otras personas que analizamos este caso, siempre tuvimos esa sospecha de que el carjacking, como requiere en su naturalidad, el estatuto requiere específicamente que haya coacción, intimidación y violencia, acá pues ese detalle no se dio necesariamente así, fue a través de hacerle creer algo y eventualmente fue que entonces concluyó en una muerte. En otras palabras, se entendía que probar el robo de auto, el carjacking, era más complicado, más difícil para la fiscalía. Definitivamente, y también hay que ir al origen de ese estatuto federal, ese estatuto federal se creó y se enmendó recién en la época de los 90 para precisamente atajar los problemas que había en Estados Unidos de falta de uniformidad en términos de lo que son los estados y los territorios, porque se daba las situaciones de que se cometía un delito de asesinato y se transportaba ese cuerpo a otra jurisdicción y no se podía entonces enjuiciar a esa persona, así que técnicamente el delito de carjacking es un delito a manera de excepción, que por eso se ve en el Tribunal Federal y el Tribunal Federal desde jurisdicción limitada. Dada su experiencia, ¿le sorprendería o por lo menos esperaría usted que Fiscalía apele o que presente de nuevo? Bueno, si lo vemos en términos prácticos, a mí me parece que los fiscales deberían dejarlo como está, que sea la defensa la que lleve la apelación, que tienen así el derecho a hacerlo, levantando múltiples situaciones que ocurrieron, que fueron reseñadas muy bien aquí en Noticentro, tanto por el compañero Osvaldo Carlos como este servidor, de manera que se trate de revertir esos dos cargos, pero enjuiciar a alguien por lo mismo, aunque en términos de libro, entendimos de lo que dice la jurisprudencia y el derecho se puede, pero la consecuencia pues cuál es, vendría siendo la misma con el veredicto que ya se obtuvo. Bien, permítame aprovechar, he leído muchos comentarios, tanto en las páginas de Noticentro como en otras redes sociales, las personas preguntándose, pero ¿no le encontraron culpable de asesinato? ¿Cómo es eso? ¿Usted podría explicar por qué? Claro, los estados y los territorios dentro de la jurisdicción federal y dentro de lo que es la constitución estadounidense y su territorio y estado, pues permiten que los estados sean los que regulen estos asuntos que se llaman lo que es doméstico, entiendo casos de asesinato, casos por ejemplo violencia doméstica, casos que tienen que ver con derechos de familia, la jurisdicción federal usualmente es la excepción para cubrir los aspectos que no pueden necesariamente ser cubiertos por el derecho estatal y por eso supletoriamente entra, entiéndase, la jurisdicción federal. Por eso es que el carjacking es tan complicado de probar, porque tiene múltiples defensas y una de ellas que me parece que la defensa la pudo manejar y sobre todo convencer al jurado para que llegaran a ese tranque de que no hubo esa coacción o no hubo esa intimidación ni violencia desde el comienzo que es lo que requiere el estatuto. Culpable en el cargo de secuestro, la sentencia máxima es perpetua. Correcto. Y perdóname, ¿y en el de muerte por un bebé por nacer? Ya con la perpetua automáticamente ya se absorbe. Y de igual forma, también este caso hay que señalar que inicialmente era elegible para hacer caso de pena capital y el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no hacerlo de esa forma. Por ende, es que tiene la sentencia con cadena perpetua como la máxima que se le puede imponer en este caso a Félix Pérez. La vista de sentencia fue señalada para el 3 de noviembre, viernes 3 de noviembre a las 2 de la tarde y ese día posiblemente también Luis Cadiz Martínez sepa los años que va a pasar o no necesariamente. No, no creo. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es precisamente que el acusado cooperador que se declaró culpable no incida su determinación voluntaria en la sentencia de alguien que tuvo que ser enjuiciado en sus méritos. Así que siempre en este tipo de circunstancias el que cooperó es el último que se sentencia porque se busca de una forma prístina y diría yo en los méritos de que el que se decidió someter a ese escrutinio estricto de ir a un juicio finalmente por jurado, pues sea con todas las garantías del debido proceso de ley y pueda ser sentenciado sin influir lo que otra persona hizo que se declaró culpable. Y debemos dar por sentado entonces que Fiscalía va a solicitar lo máximo en este caso. Oh, definitivo, definitivo y máximo con la presión pública que obviamente existe y sobre todo también por la naturaleza del delito y cómo se llevó a cabo. O sea, acá estamos hablando de que esta persona no tan solo fue asesinada sino que fue torturada durante un periodo largo de tiempo y eso yo creo que en parte, adicional de que estamos hablando de un boxeador que fue campeón mundial y eso yo creo que en parte fue lo que hirió a la sensibilidad de nosotros aquí en Puerto Rico y del mundo entero y por eso también la cobertura mediática y todo el interés que en mi opinión fue una de las mejores coberturas que yo he visto porque este tipo de situación cuando hay un jurado envuelto y sobre todo cuando el jurado no puede decidir, ahí es que los medios tienen que ayudar para finalmente informar a la gente y amainar un poco los ánimos. Muchas gracias al licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, no solamente por el análisis de hoy, todos estos días por el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado para ubicarnos en tiempo y espacio en este aspecto tan complicado que tiene que ver con un proceso de juicio en la esfera federal. Muchas gracias y que pueda descansar, licenciado. Gracias. 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 Gracias.